Y es entonces cuando empieza la tormenta, date cuenta Es cuando crees que todo apuesta, pocas monedas y más cuentas Pues aquí somos manejados por varias sectas Y se comenta que este tema no va a ninguna dirección Retomamos el poder de la comunicación Llámame experto en la creación, en mí no existe la opresión Por eso voy en expansión y pido unión En do, re, mi, fa, sol, soldado de los ritmos soy Pues por la música yo voy a donde sea Me subo al perla negra y en cualquier marea Expresemos con la música en el alma Atento a lo que muestra, mantén la calma Mensaje oculto, positive connection Levanten las manos, esto es unión Expresemos con la música en el alma Atento a lo que muestra, mantén la calma Mensaje oculto, positive connection Levanten las manos, esto es unión Y con Kerosman reflejando realidad Crisis en ambos lados por igual Quieren que me convierta en uno más Un peón más de sus rebaños de Satán Pero no, con García no podrán Ni con Kerosman jamás que no lo harán No podrán cerrar la boca de esta guerrera De Dios servidora y a la vez rapera Y es que lo que pasa es muy sencillo Intentan controlar lo que dices y el sentido Pero ni la muerte parará a los que siguen En pie de guerra por mejorar lo que te impiden Expresemos con la música en el alma Atento a lo que muestra, mantén la calma Mensaje oculto, positive connection Levanten las manos, esto es unión Expresemos con la música en el alma Atento a lo que muestra, mantén la calma Mensaje oculto, positive connection Levanten las manos, esto es unión Yeah Kerosman García Con Z Yeah, yeah Desde F hasta Madrid No hay más que decir No, no 2015 Picalvaro Pantilan It's the wire on the beach Yeah, yeah Yeah, yeah Ah ¿Y quién se atreve a decirnos algo ahora, eh? Esto es unión y lo demás no es na' No hay más que decirnos algo ahora, 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 no hay más que decir Gracias.